... Y una vez que tenemos esta parte científica, ¿qué nos dice la filosofía? Que todo aquello que comienza a existir... ...tiene que recibir la existencia... ...de otro... ...porque lo que no existe no puede darse la existencia a sí mismo. Habiendo estudiado medicina... ...uno no puede negar que lo que hay dentro del seno materno... ...es una vida humana desde el momento de la concepción. Llega un momento que dices, es que iría contra la razón... ...contra mi propia razón iría... ...si dejara de defender estos valores. Es que... ...a lo mejor sería más cómodo, pero... ...sería ilógico primero... ...una traición a mis propias convicciones. El pensamiento débil... ...renuncia a las preguntas últimas... ...renuncia a buscar un sentido por la vida... ...y entonces necesita buscarlas por otro sitio... ...y verdaderamente... ...hay una tendencia al ocultismo... ...a lo enigmático... ...a lo inalcanzable... ...tomando el esoterismo como un camino hacia ello. Si Dios ha muerto... ...al hombre todo le está permitido. El entronque natural... ...del comportamiento ético... ...está en la fe religiosa. Hola queridos amigos... ...vamos a ver qué dudas tenemos hoy. Disipar dudas es algo muy importante... ...y también... ...muy gratificante... ...porque cada duda disipada... ...cada duda aclarada... ...nos deja paz en el corazón. Vamos a ver si con la ayuda del Señor... ...respondemos... ...algunas de las dificultades... ...o dudas... ...que podáis tener. Hechos... ...que no tienen explicación... ...sino como una actividad directa de Dios... ...que mucha gente piensa que los milagros... ...son cosas que todavía no sabemos explicar... ...pero que la ciencia llegará un día a explicar... ...eso es no tener ni idea... ...de lo que son los milagros. ... ... Gracias por ver el video.